Ser padres no es una tarea fácil, y más si se trata de la salud de los niños. Su bienestar no da espera. Con la nueva aplicación QS Health, podrás agilizar significativamente la atención médica antes, durante y después de la consulta. La plataforma web que desarrollará la empresa ArchitectSoft se convertirá en el mejor aliado de los pediatras, ya que podrás diligenciar previamente los datos de tus hijos antes de la atención, optimizando tiempos de espera en el consultorio.